¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos, un día más, a Pokémon Triloquíe. Hermanos, bienvenidos. La razón por la que voy a hablar un poquito bajito es porque mi pareja está durmiendo la siesta y no la quiero molestar, así que voy a hablar chill, tranquilitos. Hermanos, ¿qué pasó en el último episodio? ¿Hubo tilteos? ¿Hubo de todo? ¿Qué pasó? Noto demasiada tranquilidad para todo lo que fue el episodio anterior porque tuvimos muchas cartas, hubo que bloqueo mágico por acá, que huevada por acá, hubo tilteadas, hubo demasiado show, muchas muertes, pero sobre todo, en las sesiones, lo que hubo fue show, ¿no? ¿Pachi? Esta Pachi está en silencio 66. Yo desde aquí declaro guerra total, o sea, no puedo más. El bullying que me esté llevando en esta serie no tiene sentido, no tiene sentido. La guerra de Kalos se confirma. Bueno, tenemos nuevos equipos porque no se rompieron ni dos sesiones. Fue la de cámaras, no llegamos a un acuerdo, así que yo les comparto que tengo a Samuel, a Gacela, a Red, Paul, Maneiro y Luap. Este es mi equipo pingoso, tengo tres aguas. No digo más. Buen monotype, la verdad, me gusta. ¿Pachi? Yo llevo estos, eso no es un Maractus, vale, es Darmaritan, lo que pasa es que está el Sprite mal, no sé por qué. Es el Darmaritan I. Ahí está. Me gusta. ¿Y ya? ¿No vas a presentar más? Bueno. Sí, a ver, o sea, llevo al Títar, que por fin lo puedo llevar, al Mikel este Roca, al Sester este para meter pantallas, Samuel para reventar, este para... bueno. Bueno, es una mierda, pero es lo que hay. Y Serrano me lo agarra con la mano para Mutatipo, bueno. Gracias, Serrano. Buen Pokémon. Vale, chicos, yo tengo una nueva incorporación bastante interesante, que es el Mega Kangaskhan, que le hemos robado al perro Deo Eddy. Bueno, este Pokémon puede hacer cosas, con enfado, en combates dobles no mucho, no me va a gustar lo que va a pasar, pero bueno. Puño mareo, tal, no está mal. Y el resto lleva un equipo extraño de pelotas, porque los Pokémon son malardos. Necesitaría que, por favor, alguien me diga en los comentarios cuándo fue la última vez que Echo no tuvo a Benicont en su equipo. ¿Cuándo fue la última vez que no tuvo a Sylveon? Pues dos o tres capítulos, ya tampoco te calientes mucho. Bueno, 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 no sé, yo lo voy a hacer bastante. Bueno, chachos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Girando, girando, chavales. Girando. La full ruleta del destino. ¿Catita? Uh. Otro contraataque más, otra vez. Bueno, bueno, mejorable esta carta, la verdad. ¿Segunda? ¿Segunda? Segunda, segunda. Segunda, segunda, segunda. Que sea buena, por favor. ¿Contraataque? Uh, contraataque. Otro contraataque más. Oh, ah, no. Interesante. Interesante. Perfecto. Bueno, antes del show. Que yo ya me he comido, por desgracia. Bueno, y Pache también, por lo que veo. ¿Alguien quiere usar carta? Sí. Yo quiero usar carta. Tengo. A ver. La carta de telepatía. Si adivino la carta de alguno de ustedes, queda automáticamente eliminada esa carta. Ojo, ojo el show. Eko, mi apuesta es... Déjame sentir, déjame vibrar. Que tenés la carta de contraataque. Eh... ¿Lo tengo que decir? No, no la tengo, no la tengo, no la tengo. Bueno. Bueno. Acabo de expresar mi carta. Bueno. Perfecto. Voy con una carta sola para el capítulo. Bueno, no pasa nada. Dicho esto, chavales, te éxito. ¿Quién lees? Venga, Pachi, que se anime un poquito. No, no, no. Eh, no. Pachi. Me dejaron en los comentarios, esto no es ningún tipo de broma, que dijeron, Pachi es el dios de las lecturas o algo así. Dijeron que leías increíble. Así que, Pachi, por favor. Sí, Pachi. No seas... Tiltia66. A ver, esto no es por nada, pero obviamente de hacer tantos shorts y tantos vídeos didácticos sobre Pokémon, tengo una labia y soy el mejor comunicador de la plataforma de Pokémon. Eso hay que decir. Perfecto. Espero leer vosotros porque leo yo siempre, perros. Bueno. Es que yo ya me saldí el primer texto. Bueno, bien. Vamos, colabore con el Team Flare. Usted también podría tener Pokémon rotos. Y aún así, eh... Y así nos arrolaríamos tener que transportar todas las Pokéballs una a una, personalmente. Otra opción sería pagar una insignificante cuota para hacerse miembro del Team Flare. ¿Qué le parecerían 5 millones? Es toda una ganga, ¿no cree? Sinceramente no sé con quién os creéis que estáis hablando. No pienso ayudar a nadie cuyo objetivo sea formar un ejército de Pokémon. Déjalo, jefa. Se cree que no nos podemos llevarnos a las Pokéballs a la fuerza. Eso parece. Solo queríamos darle la oportunidad de colaborar. Si este tipejo no quiere entrar en razón, haremos volar por los aires la fábrica. Y ya está. Fácil. Vaya, vaya. ¿Tenemos intrusos los salvadores de Kalos? Sí. Menuda desfachatez. Aquí las únicas intrusas sois vosotras. Eh, chica, ayúdame, por favor. Oh, vamos, presidente. Tengo un poco de dignidad. Mira que suplicarle a una chiquilla. En fin, mi legendario os demostrará lo inútiles que son vuestros Pokémon. Eh, ¿cuándo va a ser el momento en que nosotros tengamos legendarios? Todos tienen legendarios. Eh, algún día habrá que abrir la veda de ruletita de legendarios. Uy, Bail, no sé ni con quién abrí. Eh, Samuel. Yo, por desgracia, no abrí con Benicón. Abrí bastante bien. Vale, eh, un segundito. Hoy. Voy a usar carta, ya que estamos. Hoy. No es el combate doble, pero mi carta vale para todo el episodio. Y me la juego a que haya un contraataque. Pero me la pela. Oh, Eddy. Enséñame tu equipo, por favor. Esto de ir ganando no me gusta nada. Ah, mi equipo, perdón. Sí, tu equipo, por favor. Eh, voy a usar mi carta de... Espérate, que no me acuerdo ni el nombre. Bloqueado. No. No. Y Samuel va a quedar absolutamente cancelado para lo que es el episodio completo. Samuel no. Justo Samuel no. Tienes contraataque, ¿verdad, pedazo de guarro? No, no, no lo tengo, no lo tengo. Vale. Uf. 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 Estaba sudando de la gota gorda. Bueno, pues ya está muy fácil. No podemos usar a Samuel en todo el episodio. En todo el episodio. Me comí un fake out. Y yo le hice fake out. Vamos a ver que es más rápido. Oye, pegan una barbaridad. Es más rápido. Qué locura. De verdad, lo de ir sin EPS no tiene sentido. Oye, porque... Está jombrío. A ver, campeón. Va a pegar algo de hielo, ¿no? Bueno, voy con mi forma Z. ¿Sabes por qué está a nivel 50, no? No. Ahora lo sabrás. Puño de hielo. ¿Me congela? Uy. Nitro carga. Está guapo porque tiene como unos pinchos aquí. Como si fuera un... Está súper místico. Dragón. Casi muere, ¿no? Pero bueno, está místico. Sí, sí. Casi muere. Eh, a más uno tengo que ser más rápido que esta mierda, ¿no? Vale, menos mal. Me está acojonado tú. El güey va a leer rapidísimo, chaval. Es que esto de no llevar apes... Cuidado, ¿eh? Duele. Duele, hay que decirlo. Duele bastante. Eh... Electros. Y la verdad es que mi equipo es bastante pingoso, tengo que decirlo. Giadrinado Electros. No, pues. Bueno, por cierto, poco se habla que lleva un Sanflora. Bastante gusteado. Espectacular como todo China es muy eficaz para mi equipo. Espectacular. Silencio. Me paraliza de Thunderbolt. ¿Pero esto qué es? Ay, cómo me voy a rey cuando te mates, es un Flora. Ah, que tiene lanzallamas. Ojalá sea pronto. ¿Abocajarro? Si no lo mato a Bocajarro, me tildeo. Soy un maneiro. Soy un maneiro. No lo mato. No mato a nadie. No mato a nadie. No mato a nadie. Chispazo, maneiro. Con Polito, tío. Aunque sacara Polito delante de un Electros no parece la mejor idea. ¡Ah! ¡Ah! Me acaba de paralizar. Lanzallamas. Mirad lo que me acaba de sacar, por favor. ¡¿Cómo?! ¡HOLLO! ¡HOLLO, qué guapo! Bueno, el ataque especial que iba a tener no de ningún tipo de sentido. ¿Vendéis que no lo falla? Bueno. Avalancha, lo revientas. Avalanchuqui. Avalancha, lo revientas. Avalanchuqui y... RIP. Bueno, 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 claro. ¡Montris! ¿Queréis que os dé una mala o una buena noticia? ¡NO! ¡NO! ¡HOLLO, HOLLO, HOLLO, HOLLO! Chicos, chicos, una cosa. Tengo dos noticias. Mala y buena. ¿Cuál queréis antes? Eh... La... La mala es que hay combate seguido, ¿no? Entiendo. ¿Qué queréis antes? La mala y después la buena. La mala. Hay combate ahora seguido contra 10 Pokémon o 12. Y la buena es que hay mucho show en este capítulo. ¡VOLANDO! ¡PERFECTO! La buena es que no bajamos los niveles. Esa es la buena, sí. Esa es la buena. O sea, tengo que jugar a cambiar de Pokémon y matarlo con... condenadoras, porque si no me va a empezar a hacer tanto daño que voy a repear. Porque todavía le queda la forma esa que se da un Zapdos a mí. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah, que tiene vuelo! ¡Condenadoras! ¿Vuelo? ¿Un Moltres? Me acaba de volar. Me acaba de volar. Ah, porque está el catifísico, claro. Pero tengo prote... Ah, claro, me va a pegar un vuelo de locos. Te va a pegar un vuelo de locos. Pero de locos. Me va a volar a medio equipo. Lo acaba matando en un Surf. ¡VOLANDO! ¡A tu casa, Moltres, perro! Bueno, la verdad que... A ver, Eletros, ¿mueres ya o no? Es súper divertido el gameplay de Eko, la verdad. Está guapo. Está guapo. Un día más... Perdón, perdón, perdón. Vale, a ver el Rotom. Voy a ir con Nicolás. Yo creo que Nicolás... puede hacer algo aquí. ¡Buah! Pero tiene... Ah, que tiene... El mío tendrá un Zapdos. Claro. ¡Zapdoseta! ¿Cómo vas a matar un Zapdoseta? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Llanto falso. Por favor, que no me paralice, tío. Acabo de flinchear a Rotom de un Psíquico. ¡VOLANDO! Vale, no me paraliza. Llanto falso. ¿Por qué no flincheas de un Psíquico? Porque llevas la Roca del Rey. Claro. ¡VOLANDO! 10% y lo flinche. ¡VOLANDO! Lo que hay que aguantar, eh. ¡ONDA TRUENO ahora! ¡ONDA TRUENO! ¡Qué guarro! Cuando tenía el Liviano activado. ¡Oy, toca pinga! Bueno, a ver eso drenaje y… ¡DIVIDE DOLOR! ¡DIVIDE DOLOR! ¿Pero qué es esta guarrería de Roto? ¿Se paraliza? ¿Se paraliza? ¿Alguien me explica? Vale. ¡Nada, volando! ¡Para ahí! ¡Me queda el Zapdos! ¡Cuidado! ¿Eh? ¿Zapdos saca la cocina? Lo estoy viendo con la cuchara del chef. ¿Puede ser? ¡Bueno, Zapdos Zeta! ¡Qué bueno que está! ¡Nada, Red Biscoe se lo tiene! ¡Ah, no! Para Flinch. Para Flinch. ¡Para Flinch! ¡Para Flinch! ¡Para Flinch! ¡Para Flinch! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto, perro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hombre! ¡Para Flinch! ¡Hala! ¡Venga! ¡A tu casa! Le da de su propia medicina. En bailarular. ¿Habéis perdido cuerpo vosotros, ninguno? No. Ninguno. ¡Joder! Voy a estrenarme. A ver el tajo aéreo que me voy a comer. Me mata. Qué asco, tío. Voy a hacer el fakeout por si tiene el compensación de los cojones. Un cuerpo chiquito. Ah, no tiene sangre. ¡Sangre! ¡Sí! ¡Lo flinch! ¡Ah, claro! ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, ¿por qué las alas de Zapdos son gigantes? No lo sé, pero me da asco. Nada, pierde un cuerpo. Voy a hacer el ataque de arena por si soy más rápido. Ilegal. Como falle, me descojono. Qué asco da, eh, tío. Es increíble. No falla. ¡Ay, ay, Diego! ¡Jerri! Crítico. ¿Por qué metí tanto crítico? No sé por qué metí tanto crítico, pero porque me lo merezco, supongo, también, ¿no? Y tiene medio equipo paralizado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el sangre Zeta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Oh! A ver. Claro. Doble sangre Zeta. Mmm. Claro. Doble sangre Zeta y fuerza es doble nerfeo de stats, ¿no? Claro. Eso no me vendría muy bien. No sé si... No sé si es lo bueno. Pero debería matarlo. No lo sé. No es doble nerfeo. No es doble nerfeo. No lo sé, pero voy a hacer puño mareo por si acaso. Si lo confundo, estaría bien, la verdad. Mmm. A ver, Kangaskhan. ¡Sala a bailar! ¡Vamos! ¡Eh! Primera mega que vemos de nuestra parte. Hacía mucho que no se veía una mega, ¿eh? Mucho, mucho. Vamos, Kangaskhan. Puyo mareo. Perfecto. Tuki. ¡Pum! Sala Zeta por la cara. Y... Otro pum. ¿Confuso? No, no. No tengo esa suerte, ¿no? Mmm. Mmm. A ver qué hace, discar... Está jugado. Vale. Si lo aguanto, está bien. Joder, lo que aguanta tú. Va volando. ¡Perfecto! Va volando. Va volando. Va volando. Un cuerpecito por la cara, chicos. Un cuerpecito por la cara. Bueno. Está bien. Un cuerpito para empezar. Y que tengas medio equipo paralizado para el siguiente combate. Me gusta. Pero... Como eres tan poderosa, no he podido hacer nada. Deberías haberte dejado ganar. Intentas detenerlo inevitable. ¡A por él! Eso está hecho, jefa. Nosotros también tenemos legendarios. Ahora parece que lo regalan. Y las formas paradojas no se quedan... No, bueno. Vayamos las dos a por ellas. Vale, creo que viene... Vale, viene el perro. Ah, que es doble. Quitaoslo de la cabeza. Aquí el salvador soy yo. Siento llegar tarde. No sabía que ibas a meterte en tantos líos. Vaya, otro más. Estupendo. Así hacemos dos por uno. Ya os habéis enfrentado a algunos legendarios. Pero los nuestros son diferentes. No, bueno. Los convertiré... Los convertimos en formas paradoja y juntas somos invencibles. Formas paradoja, X y Z, da igual lo que hagáis. Podemos con todo. ¿Te parece bien que luchemos juntos, vecina? No. No, 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 no. No, no. Se puede curar. Se puede curar. Se puede curar. Perfecto. Se puede curar. Ah, creí que sí. No, Eddy. No, Pachi. ¿Qué hiciste? No, Pachi. ¿Dónde te sentaste? ¿Tenés equipo más o menos curado? No. Voy sin curar. Voy sin curar. No, no, yo no puedo. Yo voy sin curar. Espera. Reinicio y... Si Pachi va sin curar, yo voy sin curar. A Echo va a jugar cagoneta. Lo pusimos en un compromiso a Echo. Yo tengo a Tiranitar a 30 PS o 40 y al Darmanitan a 6. O sea, voy con 4 Pokémon. Yo a Darmanitan lo tengo inhabilitado. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Seamos, seamos... Eres contra 10 o 12, eh. Claro, o sea, es ridículo. ¿Queréis que nos estrellemos? Nos estrellamos, si queréis. Subamos 6 todos. A ver, reinicio y curamos, ¿no? Mejor. No, no, venga. Si queréis nos estrellamos, así nos espoilamos un poco y luego hacemos revancha de nuevo. Vale, pues nada. Por eso no pienso ni cambiar mi inicial. No, no. Venga. Nada, yo no cambié nada. Nada, nada. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Furia, pesadilla! Eh, porque el mío tiene una... Eh, eh, porque... El mío está roto, tío. Mi juego está roto, tío. Mi juego está roto, tío. El mío tiene un dobleid. No tiene greselia. Uy. Uy, esa rom toqueteada. Uy, uy, fierro, fierro, fierro amiguito de la casa. Fierro sabe quién va a salvar Kalos. ¿Esa rom? Eh, qué guapo está el Darkrai, ¿no? Está impresionante. Pero, eh, pero fierro, te la has sacado de una manera. Poco se habla que Darkrai le hace su predigas a todo mi equipo. Lanzaremos por aquí. Ah, que claro, que juego yo solo. Con la sombra. Chao, mi Agustín. Venga, nos vemos. Ay, el mío mete pantajita antes de morirse. Grande, mi Agustín. Te quiero. Madre de Dios. Paz mental de Cresselia. No, no. Ah, gracias, fierro. O sea, encima lo pones Staller. Gracias. No, sí. Todo bien. No, bueno. Bueno, bueno. Estupendo. Eh... Tengo que decir que me pone feliz no tener ese Cresselia, la verdad. Onda Trueno. No, bueno. Mi Agustín. Lo va a tener rastro. Ese doble y te de Viola y te a ver cómo te lo bajas. Eh, ¿y esta IA? Me ha cambiado a pesadilla. Chandelure. Ah, por el lanzallamas para intentar... Bueno, pues te he hecho pantalla como tonto. Carro umbría. Me mata. Tiene paz mental y masa cósmica. Es immatable. Es immatable. Un sombrío con la pantalla de luz casi... Bueno, 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 bueno. Es imposible esto. Eh... Ripeo, pero al 5000%. No, yo también, obviamente. ¡No! Al Darkrai retrasado, tío. Ay, eres retrasado, de verdad. Oye... Ah, que Darkrai tiene Protect. Sí, sí, no. Por si querías más. Jugar VGC estos. Eh, me encanta el diseño de Darkrai. Me parece espectacular. Game Freak. Contra esta cierta. Carro umbría. Bola sombra. O sea, está guapo jugar. Está guapo jugar, pero cuando... Dos críticos y... Bueno, sin querer nada. Es que no sé a qué jugamos, la verdad. Sí. Yo tampoco sé a qué jugamos, la verdad. Madre mía, tío. Bastaguardia. A ver, Nicolás. Me da por el Darkrai. Vale, gracias. Barbaría. 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 No puedo tirar terremoto porque tiene bastaguardia. Barbaría. Barbaría. No lo va a hacer. Onda ignia, tío. No lo hizo. Soy espectacular. Soy Jesús. Soy Jesús. No vas a quitar nada, tío. ¿Qué haces? No mato a nadie. ¡Mátalo, Clefable! ¡Ah, que tiene restos! ¡El Ferrosueño! ¡Volando! ¿Cómo lo matáis? Bueno, claro. Eddie no lo tiene, por lo que sea. Claro, no lo tengo a crecería. El Ferrosueño. ¡Volando! Gracias, Fierro, te quiero. Pero lo puedes dejar ahí porque solo tiene poder reserva, eh. Ah, mientras tú seas siniestro estás bien. Claro, claro. Pero como no seas siniestro… ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Poder reserva, Clefable. Ahí está. Claro, como se empiece a bustear… Chandelure. Como se empiece a bustear… Bueno. Vaya manera de repear las tontas que voy a tener. Terremoto. Y eso que no se me está dando mal. Llanto falso. ¿Cómo se da? 0-0-0-0-0-3. ¿Cómo? ¡Hala! Un High Dragon, paradoja. Es imposible este combate. Ah, que tiene un B-Sharp Globo Helio. No sé. Ah, bueno. Ah, la predicción que le acaba de hacer Calm no tiene sentido. ¿Le hizo Forza Lunar al High Dragon? Pero… Tenía valla de hada el High Dragon. ¡Qué barbaridad! ¿Y lo ha aguantado? Sí. Ah, pero igual ni siquiera es tipo siniestro dragón. Igual es otra cosa, ¿no? ¿O qué? No sé. No sé. No lo quiero averiguar. Cita A-0-0-0-3. Bueno. Jolteon, por favor. Mata a quien tienes que matar. Ha fallado. El diseño de Ferrosuño es espectacular también. ¿Las cosas cómo son? Está muy guapo, ¿no? Pulso dragón. Vale, a quien saco yo aquí, tío. Bueno. Pues cinco cuerpos por la cara que me voy a llevar. Porque sí. Madre mía, tío. Drenador es aquí, va. Ah, está encerrado. ¿Trueno? Tío, pero no falles un trueno. ¿Qué broma es esta? Lo que me está cargando Calm no tiene sentido. No mate a nadie. Lo está matando solo Calm. Te quiero Calm. Han fallado. Una coacola, un carga dragón y un trueno. Los de Calm. Calm y Crone. Ponle gafas a tus Pokémon. No puede ser. Ah, le maté resina a uno, yo. Espectacular. Lo que aguanta el Ferrosueño, tío. Sí, no. El Ferrosueño no tiene ningún tipo de sentido. Vamos. Ahora aciertas el trueno, ¿verdad? Te habrías salvado antes, pedazo de trueno. Pero no tiene un tóxico ni nada. No. No tengo nada. ¿Qué voy a tener? Tóxico. ¿Por qué tienes tóxico, tú? Eh… Me lo aprendió… No sé quién me lo aprendió. El Bileplum lo tenía un tóxico. ¡Ripo! Claro. Como si todos tuviéramos un Bileplum. Mmm… Bueno. Bajar de ataque especial. Me está haciendo un hijo. Qué barbaridad. Uf. Z, A, 0, 0, 0, 4. ¿Cómo? Y dice Lux, rey. Sí, parece lente y paradoja, ¿no? Qué guapo. Vale. Ah, todo eso fue con la pantalla de luz. Voy a arrepiar de locos. De locos. No, es que vais a ver que no paran de sacar Pokémon, eh. O sea, no van a parar. Parece la Pokédez completa. Me aparece como que le maté a uno, pero en realidad le maté como a cuatro. Claro, claro. Ah, que tienen… ¡Hacksaurus! Que hay seis por lado. Ahora entiendo. Tío, me han hecho onda… Me hace onda, Trueno. Es que no sé, o sea… No mato a nadie. Pero puedes atacar al otro, que se me da igual. No mato a nadie. No mato a nadie. Es espectacular esto. Raso. ¡Ripo! ¡Hacksaurus! ¡Aguanta el Clefegol! La verdad. Hidrobomb aquí. Poder Reserva, que lo falla. Voltio Cruel. Hasta luego, máquina. Venga, máquina, eh. Nos vemos. Madre mía, tío. Con Vidasfer al Hacksaurus, eh. ¿Alguno tiene opciones de pasárselo? No. No. Qué va. Yo hace… Ah, estoy siniestro. Yo al Ferrosueño ya no me lo bajo nunca. Acabo de ribiar. No, no. Es absolutamente imbajable. Dependo totalmente de que Calm me carree. Que se lo pase Calm, ¿no? Sí. Con un Clefegol que tiene el hijo de puta. Tengo a Samuel, pero está anulado. Pero ya me mataron todo el equipo. ¿Lo puedo usar a Samuel? Eh… Úsalo, tío. Otra masa cósmica. Es que no para de chetarse, tío. Sí, voy a rapear. Voy a rapear. Vas a rapear, sí. Eh… Bueno, yo… Las confusiones de Puño Mareo, dependo. Cuidado, eh. Hacksaurus. Doble Puño Mareo puedo confundir, eh. Voy a meter en mi teino lo que se mueva. Sí, total. Se ha mori. Se ha mori. En mi teino lo que se mueva. No confundo nunca, tío. No confundo nunca. Joder. Se quedó un peces. Esto de ir sin Eps, tío. Sí. Esto de ir sin Eps. Acaban de matar a Calm. Onda Ignea Chandelure. Me pega los dos. No me quemes, no me quemes. No me quemes. No me quemes. ¡Bien! Vale. ¿Cómo vas, Pachi? ¿Te lo has pasado ya? Voy bien, eh. Lo que pasa es que a Ferrosueño no me lo bajo. ¿Quién es este? Ah, el Luxray. Luxray Paradoja. Barbaridad. Qué intimidad. Cuidadito. B-Sharp. Solo puedo hacer pulso umbrío. Porque si no me hace poder ser, me mato. ¡Eh! El tuyo es Forma X. ¿Cómo? El mío era… Tu Luxray es Forma X, ¿no? Forma I. Forma I, eso. El mío era Forma Z. ¿Ha hecho tres Luxrays por la cara? Joder… Estamos de la cabeza, Fierro, hombre. Está loco, de verdad. En pocas palabras, Fierro está mal. Oye, mi gameplay está guapo porque no tengo que tomar decisiones en mi gameplay. Fuck. Está jugando Calm. ¿Te está cargando Calm? Está jugando Calm solo. Yo… La verdad es que Samuel se hubiera hecho bastante bien este combate. Espada Santa. Rip, Greninja. ¡Aguántalo! ¡Ay, te quiero! Zeta, 0-0-0-0-4. Bueno. Bueno. Ah, el tuyo también. Ah, me intimida. Ahí. ¿Con gema? ¡No tengo furia ahí! Qué buena intimidación. Ah, es lo del ferrosueño. No tiene sentido. No se le puede matar. ¿Cómo lo hizo Tan Stahl, tío? No sé. Yo creo que se ha calentado un poco, ¿no? Sí. Porque está mal de la cabeza en pocas palabras, Fierro. ¿Cómo murió? Muy bien, Delfox. Muy bien hecho, Delfox. Se ha cargado… Por cierto, muy guapo el Delfox. Se ha cargado un B-Sharp. Onda Trueno, no. A mí no, a mí no. A disfrutar. A ti. A ti. A ti. Acabo de rapear. Si no tiene otro Kahn, rapeo. ¡Flarion! ¡No! ¡Ve por el otro! Ay, eres bobo, de verdad. Kahn, te quiero. Solo hace paz mental, tío. Qué épico que está ese Delfox X, ¿no? Está guapísimo. Claro, me he traído ahora. A ver. Tremendo ataque de tipo siniestro que te vas a comer. Ah, no. Voy a la sombra. Bueno, RIP. ¡Era Luxray! ¡Era Luxray el envite, Flarion! ¡Sos boludo! Vale, creo que me lo puedo pasar, eh. Acabo de rapear. Dependo del Flarion que anteriormente me rapeó a mí. Vamos, esto es totalmente poético. Drapion, bueno. Lo de que Pachi se lo vaya a pasar, me parece... Ah, que tiene un mega Kahn también, como yo. Mira. Estamos sincronizados. Pero juega solo. Imagen de Flarion. Está entretenido mi gameplay, tengo que decirlo. Yo estoy viendo una peli. Que tiene a Mega Pinsir también, pero tío, de verdad. No, bueno. Es tipo fantasma el Furia Pesadilla y Kangaskar no lo sabe y le he hecho puño incremento. Que tiene a Mega Pinsir también. Que tengan seis Pokémon por lado es una fumada de grande. Es una fumada. Pero histórica. Y con Mega, con formas paradoja. Sí, no. Estoy combatido. Ay, lo que le quitas tú. ¡Al Pinsir! ¡Al Pinsir! ¡Al Pinsir! ¡Sí! Hombre, si quieres, no. No, es que es bobo. Es bobo. Vale, bien. Tío, es que vas con Pokémon que revientan a los suyos, eh. Sí. Solo usé a Greninja, eh. Es que Greninja está totalmente roto. Yo no cambié de Pokémon en ningún momento. Pero creo que me quedo solo ya. Ah, que todavía te quedan los cinco. Atrás. Ay, Aquacola, Rip, Flarion. No aguanta. No tiene estado. ¡Ah! Sí. Sin Flarion. Rip, Flarion. Creo que acabo de arrepiado. Dos contra uno. Me queda solo un lado ahora. Así que aquí saco a Lucero, que tengo que triturar. Con la Tormenta. Me carrera a Megacangestan. A mí le salió a Pachi. Me carrera a Megacangestan. Chorraron ahí está. Claro, es que al Tiran siniestros no te toca en el poder reserva. Y lo puedes matar. Claro. A la larga. Y Tiranitar no me toca. Y de triturar, hombre, le iré bajando vida. No sé si me lo cargo, pero... Lo malo es que al final me voy a quedar solo. Te lo vas a pasar. Acabo de... ¡Wow! Como limpia campo, eh. Aquí es una barbaridad. Te vas a quedar solo, pero bueno, es uno contra uno. Te lo puedes llegar a pasar. El mío está complicado. Ve, ya estoy solo. Es que ¿cuánto le quito de triturar? A ver. ¡Ah! Que tiene recover también. Tío, fierro, de verdad. Puedes hacer aún más guarro que este, tío. ¿Oedi? Hermanos de... de ripiada. Hermanos de ripiada. No, no, no. No lo bajo, no lo bajo. Mirad lo que le quité de un triturar. Nada. Nada, voy a poner turbo. Porque esto... Tienes que esperar el crítico. Dos mil años más tarde. Bueno, me cargo al ferrosueño. Después de cuarenta y cuatro años. Bien, bien, bien. Bueno, gameplay de Pachi. Como te pasa este combate, tío. Tox. Uy. Como se lo pase nos va a robar el alma. Claro, le queda todo el lado de allá, ¿no? Claro, le queda todo el equipo. Le quedan seis Pokémon. Ah, qué guapo. Qué guapo. No, pero te lo pasas, eh. Nice. Shester va volando. Nah, no me lo paso, no me lo paso. No, que va. Pero si llevas… Bueno, puño de drenaje. A que tienes poco… ¡Uy, uy, uy! Claro, tiempo que había en el equipo. Uy, 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 uy. A ver. Uy, uy. Pero tendrá… Tajo Umbrío, ¿no? A este, ¿no? Tendrás… La Zamora… ¡Ah, no, no! ¡Uy, si lo falla! ¡Uy, si lo falla! ¡Cómo no, tío! ¡De verdad! ¡Cómo no! ¡Es increíble! Y mi de afera… ¡Vaya! ¡Dios! Samuel a mí me… Porque Samuel tiene puja nociva. Pero lo aprendió, pero lo aprendió. Ah, era de Maractus, ¿no? Es Maractus. No, 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 no. No, porque me quisiera aprender otra cosa también. Lo aprende por MT, pero es de Maractus, no de… Claro. Pero bueno, no pasa nada. Puño a fuego. Pero no me lo cargo nunca. ¿Cómo no? Sí, tiene piel seca, tiene piel seca. Joder. Desaparece. ¡Va volando, va volando! ¡Ah! Tiene mala pinta esto. Tiene mala pinta esto. Este es el que me sulpió, lo que aguanta no tiene sentido. A ver. A ver lo que aguanta con un puño a fuego de un Darmanitan. Bueno… Crítico, crítico. Vale, pero me lo paso, eh. Me lo paso. Le queda este y otro, ¿no? Le deben quedar dos, por lo menos. Le queda… O sea, soy más rápido con Serrano. Me lo agarro con la mano. Todavía le queda la mega. ¡Ah! Le queda este y otro. Le queda este y la mega. Claro. ¿Y cuál es la mega? Se lo pasa a Pachi. Eh… Megapin, siri… La otra no sé. Yo no me lo puedo creer que Pachi se lo vaya a pasar. ¡Makmortal! Se lo pasa. Se lo pasa. Se lo pasa. Yo creo que te aguanta, eh. Se lo pasa. El Shuriken. Makmortal aguanta muy bien. ¡Uy! Cuidado, eh. ¡Uy! ¿Tres golpes? No puede ser. ¿Cuatro? No puede estar. No, no. No puede estar. No, pero no lo mataba igual. Rayo. Vale. Le queda Magmotar y… Magmotar y una mega. ¿Quién será? No lo sé, pero vas a descubrirlo tú solo. Sí. Los demás estamos… Nosotros… Tengo un terapia acá. Sí, tengo un terapia con una cara de asesino sin sentido. ¿Vale? Joder, tenéis Pokémon rapidísimos. ¡Vale! Le queda uno. Yo tenía un slow. Y encima tu compañero tenía otro Greninja que también era rapidísimo. ¡Cero, cero, cero, tres! ¿Cuál es? ¡El Hydreigon Paradoja! Es verdad, el Hydreigon. ¡El Hydreigon Paradoja! Tengo cara a Antoña aquí. ¡Uy! E intimidación. No sé si va por el especial o físico este. Yo tampoco lo sé. Me pego bastante por el especial. Lo paralizo. Lo paralizo. Lo paralizo. No… ¡Rrrrri! Forma X. ¡Rrrrri Manectric! ¡Oh, no! Lo aguanta. Lo aguantas. Manectric, paralízalo. Paralízalo, por favor. Paralízalo. Si lo paralizo, no me pico. No… Es que Maidiena es una mierda. No lo voy a matar, eh. Sí. Y el problema de Maidiena es que tiene la base de Hada. Pues… Eh… Busco el flincheo. Va a ser más rápido que tú, ¿no? Espero, vamos. Me parece el Hydreigon bastante más rápido. Es un Hydreigon paradoja. A ver… Uy, es bastante rápido. Ah, lo tenéis con la Sash. 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 A Michael. Le puedes tirar a la Antoña, entonces. Eh, que no falle. Sí, como falles. No… No… Piénsalo así. El Avalancha también había fallado. No pasa nada. Es verdad. Colpe bajo. Ojo, flinchea, flinchea. Flinchea, flinchea, flinchea. Nah. Rip. Me voy a quedar a esto de pasármelo, de verdad. No me lo puedo creer. Me voy a quedar a esto de pasármelo. Voy a Saulvest más la Tormenta. Ojo, lo aguanto. Oh, pues puede ser, eh. Sí. A V más Tormenta, eh. A V más Tormenta lo puedes aguantar, eh. Jairiego, salva el fútbol. Salva el fútbol. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto volando, tío. Terremoto volando. ¡Lucero, por favor! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Rip. Eh, digo una cosa. Me niego a hacer esta revancha, eh. Me niego, me niego, me niego. Me cargué a 11 Pokémon. Me niego. Y por fallar el cara Antoña me lo pasaba. No me lo puedo creer. Te lo hubieras pasado si no fallaba. Totalmente. No me lo puedo creer. Además dije, además dije que no lo falle. Y lo fallo. Ya, fue increíble. Cine, cine. Bueno, yo creo que ya le vimos a todos los Pokers. No hay que hacer revancha ahí. Yo haría revancha, pero poniéndonos a su mismo nivel. Que nos acabamos de enfrentar a muchas formas paradoja, a muchos legendarios. Abriría que podamos usar tres formas Z dentro del equipo y también abriría que podamos utilizar un legendario chiquito en base a una ruleta mística. No es mala. No es mala. No es mala. No sé si están de acuerdo conmigo, pero... Yo lo veo. Yo lo veo. Un legendario chiquito así en forma paradoja, tal, no estaría mal. Sí. Porque nos acabo de enfrentar a un Darkrai, un Gresselia, un Luxray paradoja, un Hydreigon paradoja. Es una barbaridad. El combate ese. Propongo también otra cosa y es que sean Pokémon que ya hayamos visto para no comernos algún spoiler por si hay alguna forma que no hemos visto. Como me toca un mesprit, me voy a tintear una locura. Perfecto. Yo creo que con el Virizion y el Groudon yo voy bien. Perfecto. Nada. Tú vas bien, ¿no? Tú vas chill. Es el Groudon bastante legal. No pido nada más. Vale, una cosa. Aparte de eso, mirad mi caja de vivos. Tengo un Lupis, un Cloister, un Tauros, un Sedinja. Un Cerdo. Un Ductrio. Un Cerdo. Perfecto. Bueno, gente. Tenemos un montón de legendarios que ya hemos visto en la historia. Los tenéis todos aquí. Si os habéis perdido alguno de estos es porque habéis saltado un capítulo. Y eso es de malos fans. Así que, hermanos, ¿para quién va primero? Yo empezaría por quien va perdiendo. Echo. Es decir, yo, ¿no? Porque no ha cambiado nada en este episodio. Todos hemos perdido seis cuerpos. Literal. Estupendo. Eh… Girando, para mí. Perfecto. Cierro ojos. Que sea bueno, por favor. A ver… Crescelia me pico, eh. Un chiquito mesprit. Uuuu. A ver. Ah, tío. Bueno… Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Sí. Bueno… El siguiente para… ¿Quién? ¿Pachi o Eddy? Vais un poco igual. O sea, no sé quién va primero. Venga, Pachi. Girando. Creo que me pachi. A ver… Girando, 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 girando. Pasa, 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 pasa. No, no sé. Sabía que me iba a tocar uno de esos. Ya lo sabía. Ahí sí cree. Claro. Eh, mesprit es bueno, eh. Me parece muy bueno. O sea, de Uxie a Selfie y Mesprit me parece mejor. Sí. Me parece mejor. Sí, totalmente de acuerdo. A Eddy le va a tocar Raik o Darkrai. Me va a ver como una Selfie de locos. Se quejó de la ruleta al principio del episodio. Girando. A ver. Verás la que le va a devolver. Verás la que le va a devolver. No, no. A ver, ruleta del destino. Es que lo sabe. Dame uno bueno. Dame uno bueno. Puedo ver. Es increíble. ¡Oh! Terracion. Está muy bien. ¿Cuál es el que me tocó a mí? ¿Cómo se llamaba? Mesprit. Mesprit, sí. Terracion está muy bien. Ay, Dios. Sí, está muy bien, Oed. Está muy bien. Lo sabemos todos. Perfecto. Bueno, hermanos. La negociación de, bueno, de revividos y tal llegará en el próximo episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Espera, espera, espera. Espera, espera. Hay cartas aún, ¿no? Hay cartas, ¿no? Es verdad. Es verdad. Yo tengo una carta además que tengo que tirar. Soy boludo. Vale. ¿Quién quiere tirar? Yo no. No puedo. Lo mío es baja prioridad. Baja prioridad. Baja prioridad. Bueno, pues tiro yo todo de la mía. ¿Qué es la carta de tesoro oculto? ¿Me puedo generar un objeto? ¿Alguien tiene algo que objetar? Yo tengo que objetar. Yo también tengo algo que objetar. Pues objeta tú. Va, que voy último. Va. Bloqueados. Objeta tú. Objeta tú. Tengo la carta de señuelo. Así que el objeto me lo voy a generar yo. Pero… Pachi, me lo hablo ya. Yo tengo la carta de señuelo. Así que me señuelo a mí después de ti. Así que me genero yo el objeto. Joder, qué asco, tío. Sin embargo… No, no, no. Sería increíble. Y a mayores tengo la carta de… Pachi ya me robó dos objetos. Poco se habla. Bueno, bueno. Y poco se habla de que tengo la carta de hurto. Que puedo robar un objeto. Ala, ala, ala. Así que me genero uno y robo otro. Esa no es de baja prioridad, eh. Esa no es de baja prioridad. Ya, tampoco se puede tirar Pokémon en los combates, Eko. Y tú lo hiciste. Uy. ¿Y qué? Pero me sube una muerte a cambio. Bueno, ¿y qué? Bueno… Una muerte para Pachi, perfecto. ¿Quién tiene objetos? ¿Quién tiene objetos chulos? A ver, abrir la bolsa. Semilla Milagro, metrónomo, casco dentado, banda Focus, banda Focus. Ese casco dentado que me desintegraste. Dame, 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 dame. No hace falta mirar más. Entra para aquí. Entra para aquí. Vale, casco dentado y me puedo generar un objeto yo ahora. Vale, y me genero… Yo creo que un pañuelo elegido ya entra, eh. ¿Un scarf? Sí, tenemos legendarios ya. No me la vais a volver a hacer porque en dos capítulos o en uno vais a decir vosotros. Nos generamos los dos un pañuelo elegido. Totalmente. Yo no he dicho nada. Pañuelo elegido y casco dentado, perros. Eres Yorro66 y hasta el final te llevas lo que quieres. Perfecto. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno… Ahora sí, hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Reventa el botón de like, Pachi, va volando. Por favor, todos… ¡Pare! ¡Que ahora me voy de ganando, tío! ¿Quieres parar? Pesado es, tío. ¡Joder! Reventad el botón de like que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¿Tiltiaken? Puede ser. ¡No, no, no! No, no, no. Ooh mão, ¡No!